No vamos a dar el nombre de la mamá, la queremos proteger, porque lógicamente ahora comienza un proceso legal, pero le vamos a dar la bienvenida a esta señora, aquí a MDB 2017. Buenas tardes, señora. Pablo Marte Arena, José Aguilera, Macarena Aliasi, la saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco el espacio, porque la verdad soy una de las tantas mamás que luchamos todos los días por ver a nuestros hijos bien y por ahí, cuando esperamos recibir una respuesta del profesional, en este caso recibimos maltrato, burlas y hasta maneras irrespetuosas de dirigirse hacia nuestros hijos y bueno, yo creo que llegó todo a su límite. Seguro. Cuéntenos, mamá, ¿cuál fue la situación? ¿Qué pasó con la pequeñita? Ahora, háganos un breve relato de lo acontecido. Bueno, yo les cuento mi caso, mi experiencia. Yo tengo una hija que, bueno, tiene diabetes hace un tiempo, insulino dependiente y su médica de cabecera atiende en el Hospital Materno Infantil, en donde el día martes fuimos citados para una consulta médica y dio la casualidad de que habíamos ido varias mamás a la consulta. Sí. Y la médica de cabecera, la doctora Pacheco, salió de una manera muy agresiva a dirigirse hacia nosotras, haciéndonos pasar al consultorio, dejando a nuestros hijos afuera, que algunos estaban con controles en ese momento, nos permitió que ingresaran al consultorio y adentro, de una manera muy respetuosa, empezó a gritarnos, pero no es que levantaba la voz, gritaba. ¿Pero qué le decía? Gritaba de una manera realmente desconocida, estaba totalmente transformada, reclamándonos de quién nos creíamos que éramos nosotras para estar en una fundación en donde la señora no dijo el nombre, pero se refería a esa mujer, como que valoraba el trabajo profesional de otros lados y no el que ella hacía. Y la verdad que la manera en la que se dirigió no nos dejaba hablar, me parece que no es lo correcto, así que hay muchas mamás que salimos mal, a nuestros hijos en varias oportunidades, siempre que hay una consulta, hay una agresión que la glucemia la tiene alta porque es un tragón o porque es una tragona o porque come a escondidas. Ah, qué lindo, qué lindo. Imagínate que con la situación que cada uno de nosotros vivimos, escuchar que en el profesional en el que uno confío le da la vida de su hijo, ponga en duda esas cosas donde las madres nos rompemos el alma para darles lo mejor y controlarlos las 24 horas, se dirija así. Hay chicos que yo tengo entendido porque hablé con otras mamás ese día que no quieren ir. Ahora, mamá, acá hay algo importante, Pablo, ¿no? Es verdad que hay otras asociaciones, otras fundaciones que trabajan con diabetes en Salta, puede gustar, puede no gustar, nos puede gustar más una fundación, más otra fundación y cada uno, si tiene la diabetes en su familia, si está esta enfermedad instalada en su familia, elegirá la fundación o la asociación social con la que mejor se identifique, donde más cómodo se sienta. Esto por parte de la familia que tiene en este caso niños con diabetes o los adultos. Pero a la hora del profesional de la salud, y aquí quiero detenerme, querida mamá, no tiene que importar si usted forma parte de una asociación o de otra asociación o de ninguna asociación. El deber del profesional de la salud, y por esto se hace un juramento hipocrático, es atender a las personas sin mirar condición, estatus social, raza, religión, condición económica, bandera política, llámese como se llame. Hay un juramento hipocrático que hacen los profesionales de la salud. Por lo tanto, este hecho no solamente es repudiable, sino que es 100% ilegal y tendría que derivar a una denuncia. No solamente al INADI, sino también ya a autoridades superiores que de alguna manera tendrían que revocar el título a un profesional que hace eso. Estamos hablando de la salud. La verdad que yo particularmente he salido muy afectada psicológicamente porque lo que menos yo espero de un profesional, de este tipo de profesionales que trata con niños con enfermedades tan crónicas, es por ahí un poco de contención y uno lo espera y no lo recibe, al contrario, es como que todo el tiempo es agresión, agresión. Y lamentablemente nosotros, las mamás que nos hacemos atender ahí, es como que no nos queda otra porque no tenemos obra social, porque no podemos acceder a ningún otro tipo de programa que no sea el programa de diabetes del hospital y es la única profesional que está. Entonces, realmente nos sentimos solos, realmente nos sentimos esclavizados. Desamparados, porque corre riesgo la vida. Estamos hablando de la vida de un ser humano. No estamos hablando de, a ver, una gastritis, ¿no? Que, bueno, a ver, te doy una ranitidina, haces un tratamiento y ya está. Estamos hablando de una enfermedad crónica, de una enfermedad grave, que sí sabemos que si no es tratada como corresponde, usted como mamá sabe perfectamente cuáles son las consecuencias. Y no solamente en este caso hablamos del riesgo de vida con respecto a la enfermedad, a lo que es la diabetes, sino lo que usted también dice, el daño psicológico que le provoca a los niños escuchar a esta profesional gritando y a los papás que se sienten desamparados. Pablo. Acá están llegando un mensaje. ¿Cómo le va, mamá? Buenas tardes, Pablo Martínez. Buenas tardes, ¿qué tal? Acá me llegó un mensaje. Dice, soy mamá de una nena que tiene diabetes y lamentablemente, además de tener que transitar y hacer una condición crónica como las diabetes, tuve que soportar el maltrato, y lo vuelvo a nombrar a esta médica, del Hospital del Niño, la doctora Graciela, quien además de no poder lograr compensar a mi hija, por más fuerte, espere, espere, que justo me tocó, se me corre el teléfono, por más esfuerzo que realizaba, la desestabilizó, teniendo la documentación pertinente para constatar sabiendo de más que el maltrato que ejerce sobre las mamás, quien viven atemorizadas por miedo de perder el problema de diabetes, gracias. Yo le explico una cosa, mamá, me están llegando más mensajes del tema de diabetes, de paso aprovechamos para mandarle un enorme salud, un afectuoso abrazo de aparte de toda la producción de MDB, a Rosana del Frari, que es la presidenta de la fundación, Juntos a la Par, Diabetes Juntos a la Par, que estuvo hace días atrás en el Dero Tribuno, y un poco yo también no sé si usted la conocerá o no, pero charlando con ella, me dice que parte de la molestia de esta doctora es porque no la había nombrado en el diario, yo le quiero decir a la doctora, primero, ella le paga al Estado para que trabaje, segundo, estudió para ser médica, tercero, la profesión eligió ella, endocrinología la eligió ella, por lo tanto, a ella le pagan para atender a los pacientes, no para entrar a la gente y gritarle como si fueran vacas al matadero. Entonces, por el lado nuestro, yo mamá, obviamente no vamos a dar su nombre, quiero que sepa que tiene totalmente el respaldo nuestro, y con los chicos no se jode, y cuando yo me caliento, yo quiero, yo, si ustedes me permiten, yo quiero aclarar algo, como decían recién en un comentario, y nada tiene que ver uno con las actividades extra hospitalarias que haga, y yo quiero destacar y dejar, pero muy en claro, que la parte profesional la busco en el hospital, porque es necesaria, y no recibo la contención ni el tratamiento adecuado. Acá me tengo otro mensaje, dice, muy buenas tardes, quería comentarles que llegó a mis oídos la que la profesional que estamos nombrando, endocrinóloga, atiende chicos con diabetes infantil, en el hospital materno infantil, trató mal a un grupo de madres que habían salido en el diario tribuno pidiendo educación diabetológica para los hijos, o sea, estaban tratando de hacer una campaña de concientización para los chicos, para los docentes, y para los mismos compañeritos que tienen, compañeritos, va a la redundancia, con esta patología de la diabetes. Dice el tribunal de educación diabetológica para los chicos, diciéndoles por qué no se la nombró en ningún momento a ella ni al hospital, realmente una vergüenza. Exactamente, tal cual fue así, como lo están comentando, y yo lo que quería cerrar para resaltar, es que lo que uno busca en forma extra hospitalaria, que al no recibirla adentro del hospital, es la contención que nos da la fundación. La fundación nos da algo que no nos dio nadie, que es el apoyo emocional, el constante empuje que nos dan a los padres para ver mejor a nuestros hijos. Y nosotros ir felices a una consulta en donde nos metan en un consultorio a gritarnos, pero a gritarnos, no a hablar en voz alta, a gritarnos como si fuéramos niños de dos años, la verdad que fue horrible, fue tremendo, y mi hija hoy no quiere ir más a la consulta, yo le voy a decir una cosa, para que empecemos a trabajar un poco en conjunto, yo le digo al aire, independientemente de mi trabajo como periodista, he sido el presidente de la Federación de Organizaciones Sociales de Salta, y tengo 140 organizaciones, entre que hay muchas organizaciones sociales que se trabajan en salud, por lo tanto, nosotros ponemos a su disposición, y de las mamás que han tenido problemas, como federación, de hacer las presentaciones que correspondan a donde ustedes quieran, la vamos a estar acompañando, porque se trata de la salud, se trata de organizaciones sociales, y de una mamá y una nena, que están teniendo miedo de ir a la consulta, cosa que me parece de terror, así que conmigo pueden contar particularmente, yo después fuera el aire, si usted me llama nuevamente, bueno, no tengo su teléfono, porque llamo directamente a la radio, le voy a pasar mi contacto, para que se sienta acompañada, y a los chicos, díganle que se quede tranquilo, que hay médicos, yo les agradezco el espacio que me dieron, porque estoy en un estado de desesperación, esa es la palabra, mi estado de desesperación, de ver que mi hija cada día va peor, solamente los papás que pasamos por esto, ya estamos padeciendo, yo a alguien le pido que nos escuche, yo sé que presentaron notas en el ministerio, el gobernador es el padrino de la fundación, por favor, que alguien haga algo, necesitamos que alguien nos ayude, hasta cuando yo sé los dos, que Mascarello está muy comprometido, con el tema de esta fundación, y algunas cuestiones de reuniones, que han tenido para favorecer, y ayudar a los chicos con diabetes, que es un tema como que no hay límite, no hay tiempo, para despreocuparse a un nene con diabetes, no hay espacio físico de tiempo, porque se le fue la glucemia para otro lado, con lo poquito que se, y comienzan las complicaciones, se ven los riñones, en la vista, en todos lados, entonces, yo me tomo la atribución de decirle, cuente con nosotros las veces que necesiten, con nombre, sin nombre, con lo que quieran, pero aquí estamos para eso, señoras, para hacer lo que quieran. Claro que sí, claro que sí, mamá. Les agradezco muchísimo el espacio, muchísimo. A usted, le agradecemos por confiar en nuestro medio, para exponer la situación, lo que le voy a pedir, nosotros vamos a ir a una tanda ahora, usted no corte, quédese en línea,